¿Cuáles fueron las señales patológicas que se veían en el campo, en los peces? Las lesiones macroscópicas externas, se veían úlceras, como pueden ver acá en la foto. Y había algo muy interesante, que había peces ciegos, o sea, ciegos que tenían problemas en los ojos, como pueden ver acá en la foto. Era algo muy normal que se veía en los tanques. Ahora, lo que era interesante, en las tilapias que estaban enfermas, moribundas, había gran cantidad de parásitos. Esos parásitos unicelulares comunes, que se encuentran en las tilapias, pero en cantidad más grandes. Esos parásitos son, los que conocen, son las comunes de tilapia, son trigodinas, cecilinas, monogeneas. Se encontraba en las tilapias moribundas a niveles muy altos. Y también se encontraba en los peces moribundos, bacterias, infecciones de bacterias secundarias. Como pueden ver, streptococcus, aeromonas, vibrio, varias especies, pero la mayoría eran vibrios vulnificus. Acá pueden ver fotos, erosiones en la piel, contaminación bacteriana en la piel, y acá una tilapia roja. Así se veía. Cabe decir, que el primer año, las tilapias rojas fueron muy sensibles al virus, y casi se extinguen. Más del 90% murieron de este virus, el primer año. Ahora, si había peces en los tanques que tenían otra doenza, que no tiene nada que ver con el virus, estos peces tenían una tasa de mortalidad aún más alta que los otros peces que no tenían. En este caso, esto es una doenza que se llama un adigenético, que viene de un ave, el ciclo de vidas ave, caracol, pez. El caracol saca una etapa que nada, invade y llega a las branquias de los peces, y pueden ver acá lo que hace a las branquias. Esta es una branquia infectada y acá una branquia común limpia. Estos peces morían en tasas mucho más altas que los peces que no estaban infectados. Acá pueden ver fotos del primer año que el virus atacó a la tilapia, infectó. No sé si dije, pero el primer año el virus infectó y causó pérdidas en todos los tamaños de la tilapia, desde un gramo hasta 800 gramos. Todos los tamaños. Hubo mortalidades, como pueden ver acá en la foto. Estos son juveniles, y esto es un reservorio. Estos peces estaban listos para mandar al mercado, y así murieron. Ahora les quiero mostrar acá algo muy característico de este virus. Van a ver acá en un tanque de cría de juveniles, durante la invasión del virus. Pueden ver acá juveniles que están buscando comidas en un tanque excavado. Todo normal, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver lo que pasa del otro lado del tanque. Como pueden ver, hay mortalidad, hay tilapias muertas flotantes. Es algo muy característico de esta doenza. Acá se empiezan a ver los peces muertos. O sea, que en el mismo tanque, hay peces que se mueren del virus, y hay peces que se comportan completamente normal, que han adquirido una inmunización del virus. Y siguen creciendo, como si no hubiera pasado nada. En el mismo tanque, entre un 30 y un 60 por ciento, mueren. Ahora les voy a mostrar este video también. Los primeros que se dan cuenta que este virus llega a un tanque, son las aves. Ellos ven lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Más o menos unos días antes que el productor vea algo, el primer pez muerto, las aves, ya están alrededor del tanque. Es algo muy común en esta doenza. Y en otras también, pero acá especialmente.